Están próximas a iniciarse las obras de pavimentación de aproximadamente 10 kilómetros de la vía que conduce del municipio de Sahagún hasta la Unión en el vecino departamento de Sucre, confirmó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora. Se trata de una vía a construirse en concreto rígido entre las llanadas hasta empalmar con el municipio sucreño de la Unión para así completar toda la extensión del carreteable que conduce de Sahagún a Santa Catalina. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, indicó que en esta obra de infraestructura vial se invertirá más de 30 mil millones de pesos. Hay vías importantes también como la vía Sahagún-Córdoba hacia la Unión Sucre, que es una vía de cerca de 30 mil millones de pesos que va a proyectar una región que también se va a colocar la primera piedra en los próximos días. Esa sí arranca ya la ejecución de primera piedra en los próximos días. El mandatario departamental destacó la importancia de esta vía para la economía de los dos municipios, tanto Sahagún como la Unión Sucre, quedarán conectados completamente con una vía pavimentada, mejorando el acceso, facilitando la salida de productos del campo hacia las centrales de abasto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!